¿Sí ven? ¡Nos van a dejar sin quien nos proteja! No, Inocencio, eso es mentira. El ejército y la policía no se van a acabar. Por el contrario, todos los uniformados que ya no tengan que estar peleando contra la guerrilla van a estar cuidándonos a nosotros los ciudadanos. Vamos a vivir con mucha más tranquilidad. No seas Inocencio. Infórmate en www.mitosyrealidades.co y cuéntale la verdad a los demás.